Este es un mandala personalizado solo para nuestra mejor Lavinia. Me gusta incursionar en algo de arte y solo quería un lugar aparte para lavarnos los dientes. Solo queremos que nuestros nietos disfruten esto tanto como nosotros. Soy Ali. Y yo soy Alan. Esta es nuestra escuela. Vamos, haz un recorrido. Una de mis cosas favoritas es esta estatua de Quan Yin. La encontré por buena suerte. Fue una especie de momento de epifanía. Miré y no había nada allí. Me di vuelta y allí estaba ella. Entonces la puse en el carrito y ella es nuestra consejera espiritual residente. También tenemos una colección de cristales porque me gusta, creo que amplifican la energía y simplemente le dan al espacio una sensación zen realmente acogedora. Este es un sofá cama, lo que significa que podemos levantarlo y saldrá. No voy a hacer eso por ti ahora. Y luego lo cubrimos con este elegante color púrpura. Debajo tenemos un almacén para juegos y cosas para los niños. El piso que hicimos fue con caucho reciclado y el agua y las manchas simplemente no le afectan. Y luego compré estos. Son alfombras lavables a través de Amazon. También hemos utilizado archivadores y gabinetes de oficina. Los gabinetes de metal tienen nuestra cómoda y almacenamiento y eso nos encanta. Recomendaría comprarlos en el Marketplace de Facebook porque los nuevos que obtienes a través de Amazon simplemente no aguantan. Este es el cajón de ropa de Alan, mi cajón de ropa y luego tenemos un pequeño exceso de despensa. Entonces en este gabinete estos son todos los cajones que tenemos. Así que realmente lo hemos reducido. Sentimos que mantuvimos las cosas pequeñas en nuestras manos. Para nuestra cocina elegimos un armario de herramientas robusto porque tenemos el 100% del espacio de nuestros cajones para cocinar. Usamos el anafe. A la estufa de inducción, como no genera calor, podemos ponerla de inmediato. Pero esta es toda nuestra cocina. La parte más grande. Por eso el armario de herramientas de Husky viene con un sistema de enchufe. Así que lo conectamos, obviamente quitamos las ruedas y lo montamos. Un marco de 2x4 y lo nivelé. Y luego esta pieza es en realidad un archivador adicional. Entonces quitamos este cajón. Esta puerta no sale, se quita el estante y se le da acceso al tacho de basura, artículos de limpieza, toallas, ese tipo de cosas. Yo te hice la mesada. Es solo un bloque de carnicero de 2 metros y medio y luego simplemente lo puse. Una pintura. Es solo pintura y brillantina con epoxi encima. Así que fue muy económico y fácil de hacer y lo hice en un día, así que funcionó para nosotros. Tenemos un Berkey y nos encanta esta tromba de agua aquí. Nos encanta nuestra bacha profunda, nos gusta nuestra máquina de hielo, por eso sentimos que tenemos todas las cosas que tendría cualquier hogar. No tenemos lavavajillas ni lavarropas, pero no nos importa usarlos en espacios públicos, así que estamos bien con eso. Entonces, la heladera vino con el autobús, el autobús ya estaba básicamente convertido y luego lo destripamos y lo remodelamos, pero conservamos la heladera. Lo levantamos unos 10 centímetros del suelo. Es una pequeña heladera estándar de departamento. No es una heladera para vehículos recreativos, por lo que requiere mucha inversión y no planeamos cambiarlo en este momento porque está funcionando lo mejor que puede y funciona para nosotros. Compramos el autobús en el mercado de Facebook en julio de 2021. Sabíamos que solo habíamos visto otro autobús y que tenía un techo enorme y que aún necesitaba mucho trabajo personalizado y sentimos que era un proyecto demasiado grande. Entonces esto ya estaba convertido en Skully y lo remodelamos a nuestro gusto y compramos el autobús y todo lo que venía en él, el inodoro, la heladera, la bacha, lo poco que puedas y algunas cosas más por 15 mil. Creo que elegir esto fue una idea principalmente mía. Quería ver a mis nietos pero también me encantan los Skully y quería tener un proyecto de arte. Entonces esto se ha convertido en una especie de proyecto de arte comunitario. Mi arte todavía está evolucionando. Hago algo de Reiki, así que este es un espacio saludable y encantador que disfrutamos y es lo que necesitamos para visitar a nuestros nietos. Algo divertido, creativo y un buen momento para todos. Entonces, para mí, una de las razones por las que mi encantadora esposa me convenció sobre hacer esto, sin embargo, resultó ser un gran beneficio para mí. Dos razones. Primero, todavía trabajo y cubro 11 estados vendiendo acero y me encanta jugar golf. Entonces, esas son las dos cosas que me inspiraron a que mi encantadora esposa me metiera en esto, pero ahora amo este estilo de vida. Lo amo por completo. Entonces, para nuestra ducha. Tenemos estas puertas decorativas que compré en Amazon. Se abren completamente y luego tenemos esta broca que protege la madera del agua. Usamos azulejos. Recibimos mucha ayuda con los azulejos y luego reemplazamos la canilla porque se rompió. Así que no volvería a colocar mosaicos porque si tienes que tener acceso a ellos, es un gran desastre. Yo simplemente haría una instalación. Yo simplemente pondría algún plástico barato. El mosaico es demasiado difícil, pero estamos contentos con el resultado y nos brinda suficiente privacidad y, aún así, da una sensación de espacio abierto para no sentirte como si estuvieras hacinado en algún lugar. Así que realmente nos gusta ese aspecto. Las puertas han quedado maravillosas. Entonces, lo que más odio de vivir en un skuli es lidiar con este baño. No es que sea un inodoro de compostaje sino que esa es la naturaleza de nuestra cabeza. No soy un fanático porque toda esta pieza superior tiene que quitarse para acceder al contenedor y esa barrena que revuelve, no, no voy a hacer eso. Entonces saqué la barrena. Tengo una bolsa de plástico aquí, así que la convertí básicamente en un cubo y arrojamos la orina en la bahía. Pero para aquellas personas que van de compras, este es un inodoro de 1.100 dólares. No hagas eso. Consíguete un balde. Consíguete un buen desviador de orina. Puedes conseguir uno por 50 o 60 dólares en Amazon y hacer el tuyo propio. Bien, entonces nos quedamos con esta pequeña bacha. Me gusta incursionar en el arte y solo quería un lugar aparte para lavarnos los dientes. Aquí tenemos el calentador de agua a demanda Camp Lux. Lo amamos. Ha sido genial. Ha sido fácil de usar. Lo conectamos, es propano. El propano está debajo del autobús y sabes que funciona muy bien. Esta mesada es solo papel adhesivo, así que un poco de papel adhesivo y le pondré un poco de masilla y quedará bastante bien. Este adorno es un adorno que puedes conseguir en Lowe's. Tienes que hacer un pedido especial. Es muy caro. Creo que tres o cuatro piezas cuestan 40 dólares, pero si no tienes pulso estable para pintar a mano, consigue el adorno. Para nuestro baño somos muy exigentes con el uso de productos medioambientales. Este jabón para el cabello es, por lejos, el mejor y el más barato. Todo sin acondicionador. Esto es todo. Por eso nos gusta cambiar a productos ambientales. Importante. Bien, este es un proyecto muy sentimental para mí. Saqué esto de un contenedor de basura en Phoenix y es muy, muy especial para mí. Así que tenía que ser un mueble que tenía que entrar en el Skully y luego, para nuestra cama, esta es la reina corta RV en Amazon. Su espuma viscoelástica costaba 400 dólares. Es la mejor cama que hemos tenido. Es la más cómoda. No tengo los travesaños terminados, pero quiero mostrarles este armazón de cama de Hollywood, el sistema de cama para cualquier aprendiz. La mayoría de las personas usan madera y le hacen agujeros grandes para no tener moho en el colchón, pero esa rejilla de metal y todo el sistema costaban como 30 dólares estadounidenses. Entonces fui a una tienda de colchones. Tengo una estructura de cama de Hollywood. Le dimos la vuelta, soldamos algunas cercas de Home Depot y luego le dimos la vuelta. Y ahora tengo una cama muy firme. Sabes que puedo subirlo y bajarlo tan pronto como coloque las correas, pero fue muy económico y si usas madera contrachapada, gastarás un par de cientos de dólares. Tenemos 100 galones de agua dulce y algo de almacenamiento en el interior. Entonces el tanque de agua va de esta manera y luego solo tenemos un poco de almacenamiento al frente. Esta pequeña área trasera es una oda a mis nietos donde tengo Barbies, cosas para colorear y hacer juegos divertidos con mis nietos. Solo queremos que nuestros nietos disfruten esto tanto como nosotros. Estaba atrapado en un trauma generacional y también en un trauma físico. Mi columna tiene una enfermedad degenerativa del disco, por lo que me han sometido a un total de 6 cirugías de espalda y cuello. Tengo dos implantes, una fusión espinal y este viaje para mí fue sanador para mi persona y mi alma. Me encanta jugar golf, hago yoga, me encanta pescar. Y este autobús es lo que me inspiró estar más al aire libre, hacer que otras personas conocieran a otras personas y, potencialmente, que fuera de inspiración. Así que animaría a cualquiera que sueñe con estar al aire libre en cualquier lugar a que lo aproveche y que lo intente. Nunca sabes lo que te vas a encontrar. Sí, y básicamente soy una persona hogareña. Me encanta mi casa y le diría a cualquiera que esté mirando un autobús que compre el equipo para su estilo de vida. Necesito belleza y estar rodeado de las cosas que amo. Así que no voy a ser feliz en una casa rodante o una camioneta. Necesito algo personalizado. Quiero algo hermoso que me represente, pero si no es así, haz tu mejor vida, hazlo y podrás ser más feliz por ello. Nuestro panel solar y su instalación provinieron básicamente de tres personas diferentes que trabajaron en él. Hicimos el comienzo inicial, obtuvimos la solución de seguridad y luego obtuvimos la mejora adicional. Entonces esas son las tres características que tiene. Empezamos con 2500 watts para el panel de energía solar que está montado encima del techo. Tenemos 10 paneles de 250 watts, tenemos tres baterías de 206 amperios, una pieza que suma 618 amperios. Sock es nuestro proveedor de baterías. Tienen una garantía de 10 años. Investigué al respecto. Entonces, si algo sale mal, también puedes simplemente conectarlo y listo. Podríamos agregar otro si fuera necesario. La primera fase fue simplemente conectar todo. Lo tengo todo cableado. Llegó la fase 2. Nos encontramos con Nomad Solar Scott. ¿Cómo estás amigo? Y lo arregló, lo hizo seguro, recableó algunas cosas y lo hizo eficiente. Instalamos dos inverter separados. Uno es el mini split directo, está bien, está cableado por separado porque simplemente no teníamos suficiente potencia en los controladores de carga y los inverter para poder manejarlo todo. Entonces tenemos dos. 3000 vatios. El de inverter también era un autobús. Brian. Gracias maestro. Nos conectó una puesta a tierra y eso fue un complemento. Entonces, cada uno de estos, si tenemos un problema, se romperá por sí solo. No tendremos un incendio, pero por las dudas, te recomendaría que pusieras una bola de fuego adentro, son como un extintor. Cuando se llega a cierto calor, lo apagará todo. Quiero hablar sobre Starlink y cómo evolucionamos hasta lo que tenemos actualmente. Probamos puntos calientes, apareció Starlink, inmediatamente lo agarramos, no sabíamos cómo funcionaba. Es muy sencillo. Simplemente tiene un enrutador, una antena parabólica y un cable para poder hacerlo funcionar para ti en lugar de tener que configurarlo cada vez. Lo que hice fue crear una encuesta. Esto es simplemente una pipa negra. Lo tenemos encajado, da vueltas, va por dentro, sale por la puerta principal, hasta aquí. Todo lo que tengo que hacer es quitarlo antes de conducir. Muy fácil. Hecho. Entonces hicimos un trabajo de pintura personalizado. El azul lo hace la flota en Phoenix. Pintan todos los autobuses de la ciudad. Por eso elegimos este azul brillante para Lavinia. Y luego el mandala lo hizo nuestra amiga Heidi Brickhouse, la buceta Wayfinder. Este es un mandala personalizado solo para nuestro autobús Lavinia. Para obtener más información sobre nosotros, síganos en Instagram arroba Skoolie Lifestyle. Tenemos un sitio web que es Skoolie Lifestyle punto com y tenemos una página de Facebook que es Skoolie Lifestyle. Así que encuéntrenos en Facebook, Instagram o YouTube y esperamos que disfrute viendo nuestro viaje. Esperamos ver el tuyo muy pronto.